Es nuestra lucha del mundo entero, el exterminio del pacio altero, por eso toda la humanidad se libera de la crueldad. No hay alegría en España, ni el sol en su suelo brilla, porque apagan sus fulgores los negros terrores que al pueblo atribillan. Luce mi tierra amada, todo tu bello esplendor, que las flores más hermosas, claveles y rosas darán pronto olor. España que sufre y llora bajo una losa de muerte, liberada por los rojos, las presas de ventas, esperamos verte. ¡Gracias!